¡Suscríbete al canal! ¿Puedo moverme a mi ok? ¿Te saí a mi ok? ¿Quieres que no vende? ¿Puedes sobre este lado? ¿Puedes sobre este? ¡Puedo tomar este otro lado! ¿Puedes tomar este otro lado? ¡Puedes tomar este otro lado! ¿Quién es un coche de dolor? ¿Puedo estar al otro lado? ¿Puedo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Aquí tú! ¡Aaú! 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 ¡Bakirai! ¡Aané hoyu bake! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!